¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Así yo sé que ha de ser raro ver un video desde esta perspectiva Desde otro lugar que no sea nuestro lugar de grabación Pero es que el video de hoy de verdad que lo ameritaba Así es, pero bueno ya saben, antes de comenzar revienten ese botón de like Y síganos en nuestras redes que las tienen aquí en la descripción Y pues bueno, ¿qué nos trae el día de hoy a estar aquí en nuestra sala y no en la computadora? Pues déjenme les cuento Microsoft nos contactó y nos dijo Bueno, Microsoft junto con Xbox México y Minecraft Nos contactaron y nos dijeron Hermanos Liu, les vamos a mandar un kit de Minecraft Dungeons a su casa Para que lo disfruten a lo grande ¡Oh sí! ¡Wow! Y wow, 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 se han lucido nuestros amiguitos Nos han mandado este paquete que la verdad llegó muy épico En una cajota así, bien padre Y cuando la vamos abriendo, vaya, vaya sorpresa que nos llevamos Es un cofre misterioso Básicamente un cofre con temática de Minecraft Dungeons tamaño real Bastante, bastante padre Y pues se los queremos mostrar el día de hoy Queremos hacer este tipo de unboxing con ustedes Para mostrarles todo lo que nos mandó nuestros amigos de Xbox Así que están preparados Yo estoy más que listo Están listos, ahorita no están viendo nada Pero ahí va Les presentamos El cofre místico, misterioso Que nos han mandado Que la verdad está bastante bonito Ve, ve esto Lo estás viendo Está enorme Y está pesado Está pesado Y la verdad está genial ¿Están preparados? Vamos a abrirlo porque se abre O sea, es un cofre muy épico Es un momento épico Vean, o sea, también está forrado por temática Minecraft Dungeons Desde acá adentro Todo, o sea, todo está perfectamente bien hecho Y llegamos al interior Donde tenemos una tarjetita Que dice información de reciclaje Bueno, nos dice que todos los materiales que se han usado aquí Han sido, pues, de materiales reciclados Y que, pues, sí No se va a ir a dañar al medio ambiente Y que, pues, lo culemos muchísimo Porque el planeta es nuestro amigo Vale, oro Ay, sí, sí, sí Después viene como esta otra cajita En donde incluyeron como una tipo placa Donde nos dice O lo que nosotros logramos entender Es que se mandaron solamente 100 cofres en todo el mundo Y a nosotros nos tocó el número 56 El 56 Vean, está muy bonita Esta yo creo la vamos a poner Sí En algún muro La vamos a colgar Y del lado de atrás Bueno, en la parte de atrás Nos viene como que la ficha técnica del juego Cómo se juega En qué plataformas está Su página de YouTube Y todo eso Pero, pues, la verdad Está bastante bonito para decoración Y atrás de esto También viene un librito Está bonito Huele al libro nuevo Bien, vamos a olerlo ¡Vuelanlo con nosotros! ¡Vuelanlo! ¡Ah! Delicioso, ¿no? Y aquí vienen todas las cosas Importantes y relevantes Sobre el Minecraft Te cuentan De los enemigos De los héroes De las cosas que puedes encontrarte Para que sea una guía Está bastante Una guía De hecho es una guía del juego Vean, está bastante Bien ilustrado O sea, vienen buenas imágenes Viene todo en inglés Eso sí Pero, pues, es una guía Exactamente para el Minecraft Dungeons Y así seas un crack Y de verdad Te lo pasas muy bien Vamos a volverlo a guardar Para que esto no se No se nos haga feo Y llegamos al interior Hay lava Hay arena ¿Qué será? Toca y quema Posiblemente Sacamos cuál primero ¿Cuál quieren? Izquierda o derecha La menos peligrosa La arena creo que Es lo primero que todos agarraríamos La menos peligrosa Si tenemos lava Son cajitas O sea, son como bloques De algún material Pero cada uno Tiene algo en su interior A ver, veamos Veamos, veamos De dónde se abre De aquí Y adentro vienen Estas llavecitas Que en sí Que puedes decir En serio Tanta toda una caja Para una llave de cartón Para una llave de cartón Sí, sí, sí Pero están gruesas ¿Eh? Se sienten gruesas O sea, esto es buen material Es muy, muy buen material Estas Pero cada una Tiene un valor Increíblemente cheto Ya que incluye el código Para que descargues el juego En la plataforma Que tú tengas Cada una Por ejemplo Una es de Xbox Una de Play Una de Nintendo Y la otra de PC Cada una incluye un código Para que descargues El juego completo Y a su vez Te dé Game Pass Ultimate En Xbox Por 12 meses Por 12 meses O sea, uff Uff, uff O sea, las vamos ¿De qué vale? Vale La vamos a aprovechar Muchísimo, amigos Es más Si logran Detener el video En este momento Se pueden Ganar un código Para Nintendo Switch Ahí está Ahí está el código Espero lo hayan logrado Amigo Oh, y también Haga un código Pero ahora de Playstation Si logran detenerlo Híjole Espero que haya Algún suertudo Que logre detener El video en este momento Y se llamara Su código Para Minecraft Dungeons Gratis De Minecraft Dungeons Creo que es el héroe Es la versión héroe Así que no es cualquier versión Y esto es lo que nos incluía La arena Uy, ahora llega Ahora sí lo peligroso La lava ¿Qué tendrá la lava? Me tocará a mí abrirlo Pues básicamente Incluye Un peluche Y es peluche Temático también De Minecraft Dungeons De uno Pues de los mobs Que van a aparecer En el juego Y vean El tamaño está bastante bueno Está bastante bonito Y está bien hecho Es el típico peluche De Minecraft Ya Tendríamos Otros Vamos a traerlos Vamos a traerlos Vamos por los demás Se une a la familia De estos tres Que teníamos Estos dos Y bueno Los mandó Xbox Hace un año Ya me parece Estos dos Este me lo regaló Mi mejor amigo Y mis cumpleaños Y ahora se une Este Que también Nos lo manda Xbox Y la colección De peluches Va creciendo La colección De peluches Va creciendo Y más abajo No sé si se pueda Alcanzar a ver Si no Hay un zoom Hay obsidiana Y hay grava ¿Cuál es la Compañero? No sé Cuál sea más épico Yo digo que El más épico Para el final Si no Yo creo que entonces Vamos por la obsidiana Vamos por la obsidiana Entonces Haga sus apuestas ¿Qué será? Ya serían peluches Ya serían coditos de juego ¿Qué más podría ser? Ahí va Pues resulta que ¿Qué? ¡Vámonos! Es una figura de acción Del esqueleto De Minecraft Dungeons También También es temático Y mire Estoy viendo De hecho no había visto La parte trasera Vienen los muñecos Que van a salir a la venta De un serúes ¿No? De Minecraft Dungeons Entonces Vayan a su tienda Más cercana Si quieren juguetitos De este estilo Porque la verdad Están muy bien hechos Están muy bonitos Así lo vamos a mantener Yo creo Adentro del bloque Y para decorar Está bastante Bastante bonito Podrán decir Pero ya están muy grandes Para juguetes Amigos No entenderían No están listos Para esta conversación No No están listos Y por último Tenemos la grava Que yo digo Que es la parte más épica Del cofre Porque básicamente Lo que incluye Es Un lego De Minecraft Dungeons Instructivo por aquí Aquí viene Otro de los instructivos Típico instructivo de lego Donde te dice Cómo construirlo Y en la parte de abajo Vienen los paquetitos De piezas Son tres Tres paquetitos Entonces Ya saben Qué vamos a hacer Terminando de grabar Este unboxing Vamos a ir a armar Nuestro bonito Pues no se podría decir Que sea un castillo Vean Es como básicamente El monstruo del peluche Que tenemos Junto con los demás héroes Está el cerdo Que hemos perseguido Para matarlo Ajá Así que también Nos va a acompañar Junto con un poco De una mesa de crafteo Una mesa de poción Una botellita de pociones Y todo esto Así que amigos Yo les digo Que nos sigan En nuestras redes sociales Que los links Están aquí abajo En la descripción Que seguramente Allá subamos El resultado final Del lego Que vamos a empezar A construir seguramente Entre hoy y mañana Porque la verdad Ya estamos muy ansios Y también Incluye todo este cofrecito Secreto que nos mandó Minecraft Así que díganos Que les pareció Nosotros la verdad Estamos muy felices De verdad Como niños En navidad Como si los reyes magos O Santa Claus Nos hubieran traído esto Fue muy emocionante verlo Y más por el tamaño Del tremendo cofrecito Imagínense en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué bloque te vas más? ¿Cuál fue lo que te gustó más? Sí, sí, sí En el 4 Y pues ya sería Lo del unboxing Del día de hoy De este cofrecito misterioso Que nos mandó Xbox, Minecraft No sé qué más Todos se juntaron Así que estamos muy agradecidos De verdad Muchísimas gracias Y pues todo esto Es el apoyo que nos han dado Para que pues vean Que los hermanos vivo Es de los mejores canales De Minecraft en México Ay, sí, señor Claro Representando a México Y al mundo Somos los números 56 de 100 En todo el mundo En subir Minecraft Entonces Eso es bastante bueno Qué interesante Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar Este video del día de hoy Que la verdad Estuvo bastante épico Ya queríamos mostrárselo A todos ustedes Esto que nos enviaron Que ya sabes Si les gustó Dijen su like Y aquí en los comentarios Pongan si quisieran ver más videos De haciendo unboxings De cosas que nos vayan llegando O de otras cosas Que quisieran ver No sabemos Qué tan buenos somos Haciendo este tipo de videos Pero pudiérselos aquí En los comentarios Si te gustó Cuídense mucho También te den el botón de like Y nos estamos viendo muy pronto Con más videos Adiós Nos vemos Bye 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 Chau 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 Chau